Pues el balance es de un oficial de la policía que se encontraba prestando el servicio en esta manifestación, debió ser trasladado de inmediato por sus compañeros, ya que quedó inconsciente en el lugar de los hechos, donde pues fue herido. Estos estudiantes, o mejor, estos encapuchados, mientras el alcalde y la defensoría del pueblo se encontraban muy cerca en el puente del barrio Bolívar, lanzaron objetos explosivos improvisados. Ahí fue donde resultó gravemente herido el uniformado y es de inmediato trasladado a un centro asistencial. Hasta el momento se desconoce si el balance de salud del uniformado, a esta hora estamos tratando de comunicarnos con las entidades correspondientes, con el comando, pero no obtenemos respuesta. Y también, por otro lado, luego de presentarse este incidente con este oficial, dos encapuchados fueron capturados luego de los enfrentamientos en la capital caucana. Es el balance hasta el momento, Adrián. Se desconoce el estado de salud. Lo que logramos saber es que esto ya sigue siendo atendido por unos médicos en un centro asistencial y que las dos personas que fueron capturadas, pues se espera que pronto sean judicializadas, ya que una vez se logró conocer que estas dos personas eran las que participaban en estas manifestaciones, en estos bloqueos, en estas alteraciones en el sector del barrio Bolívar y Tulcán de la capital caucana. ¿Qué pasa con las agresiones? Están acá en este entorno, inclusive hasta algunos funcionarios de derechos humanos. Entonces, en ese orden de idea ya se inicia el procedimiento por parte del dispositivo mínimo de atención y con el apoyo del dispositivo especializado. Se logra la captura de 12 personas que estaban encapuchadas con material, con algunos artefactos explosivos improvisados y pues los cuales van a ser dejados a disposición de autoridad competente. Lamentablemente tenemos un informado lesionado en medio de los disturbios, el cual en este momento se encuentra en el centro asistencial y está siendo atendido. El resto, pues ya en este momento ya se logró replegar a estas personas que estaban generando los disturbios hacia el lado de la Universidad del Cauca y ya el tema ya, el restablecimiento del orden público está ya normalizado por parte de la Policía Nacional. Hay artefactos explosivos improvisados, algunos cocteles molotov para buscar generar de pronto quemaduras en nuestros uniformados y obviamente en algunos ciudadanos también que estaban transitando en su momento cuando se presenta la confrontación. Sí, lamentablemente no atendieron el llamado al diálogo, a la mediación que estaba haciendo la Administración Municipal, el Ministerio Público en cabeza de la Defensoría del Pueblo y por el contrario, pues aprovecharon esta oportunidad, fue precisamente para agredirlos y generar esta confrontación, pues que de una u otra forma nos obliga como fuerza pública a retomar el control y realizar el procedimiento para acercarlos hacia la universidad. Después de cuatro horas de enfrentamientos, de intentos, de diálogo, se tuvo que intervenir nuevamente con la fuerza pública y replegar a todos estos encapuchados delincuentes que querían hacer daño en los vecinos, en la estación de policía.